La Fiscalía Estatal cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Gerardo E. por su probable participación en el delito de fraude específico por la venta de un predio sin contar con los derechos de propiedad correspondientes, esto en perjuicio del Instituto de Pensiones del Estado, IPEJAL. El área jurídica del IPEJAL presentó la denuncia en contra del presunto responsable derivado de la venta de un predio de 450 hectáreas, de las cuales aproximadamente 9 hectáreas eran propiedad de un tercero. Personal ministerial implementó un operativo y la mañana de este jueves fue localizado el presunto responsable, por lo que fue posible cumplir con la orden de aprehensión. El juez fijaría la audiencia inicial en las siguientes horas. El juez fijaría la audiencia inicial en las siguientes horas.